Cúbreme Tú que conoces Bien el dolor Ayúdame Quiero creer Porque tú aún sin entender Te abandonaste solo a su poder Y a una promesa de tu Dios que te ama Muéstrame Las heridas de mi Jesús Y la sangre que le diste tú Y es que me lave de todas mis faltas Y yo elevo esta plegaria a tu favor Socorreme Madre no No me dejes caer Donde me espera tu hijo amado Y allá a tus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Escúchame Siento pasan horas Siempre cuenta y cuenta En su palabra es lo que me sustenta Cuando esta vida me declara guerra Tómame Tomaré Tomaré mi cruz y caminaré Si tropiezo me levantaré Porque tu fuerza es la que me acompaña Mujer Mujer Tú que conoces Viene el dolor Ayúdame Madre no No me dejes caer De tu mano De tu mano sé que llegaré Al otro lado Donde me espera tu hijo amado Y allá a tus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Contigo'm Contigo Contigo mi rosa Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Gracias por ver el video.